Jepu FM, tu radio. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. A la hora 15, 31 minutos, la temperatura es de 25 grados ocho décimas, la humedad del 58% y el cielo está algo nublado. El presidente Macri confirmó que Barack Obama visitará Bariloche. El mandatario de Estados Unidos de América estará un par de días en esa ciudad rionegrina en el marco de la firma de acuerdos que involucrarán al INVAP y a la NASA. El presidente estadounidense arribará al país el próximo 23 de marzo y está previsto que se quede hasta el 24, aunque no se conocen detalles de su agenda. Macri estuvo en Bariloche para participar del lanzamiento de una empresa de tecnología alimentaria de carácter mixto con participación del Estado y del sector privado. Vidal encabezó la reunión de gabinete bonaerense en Quilmes. La gobernadora cumplió con su compromiso de alternar las reuniones en la sede gubernamental y en distintos distritos. Este jueves participó del encuentro el intendente de Quilmes, Martíniano Molina, junto a funcionarios locales. Al término de la reunión, María Eugenia Vidal realizó la tradicional visita a una vecina del distrito, algo que pretende sea una constante en su recorrida por ciudades y localidades bonaerenses. Así está el tránsito en Buenos Aires. Autovía 2, circular con precaución a la altura del kilómetro 260, sentido a Buenos Aires, por micro detenido en Banquina. Servicio del premetro interrumpido. Manifestantes marchan por Lima, sentido a Constitución. Precaución al circular. 25 grados ocho décimos, la temperatura 58, el porcentaje de la humedad y el cielo algo nublado. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red. Estamos en contacto.